Ahora voy a colocar la bujía. La bujía tiene una tapa, un tartoncito, que hace falta quitar. Una vez que esté quitada, con la llave de bujía se agarra y se mete en el motor y se enrosca. Aquí tenemos la zona del trabajo, la bujía, al contrario, se enrosca un poquito a la mano y después con la llave de bujía. Aquí está. Ahí está bien colocada. Lo siguiente es colocarlo en el taponcito. Y con esto queda perfectamente puesta. Bueno, y aquí está la bicimoto terminada. Ahora solo falta ponerle combustible y probarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!